Novena de Navidad 2023 Unidos a María, Sagrario Vivo de Jesús, oramos por la diócesis, puente de vida y de luz. Bienvenidos una vez más, queridos hermanos, en este séptimo día de nuestra novena de preparación para la gran fiesta de la Navidad. Hemos venido todos estos días reflexionando la palabra de Dios, colocando unos signos en el pesebre y también preparándonos en esta cuenta regresiva, porque ya viene el niño Jesús, ya está a las puertas y ya vamos llegando a ese último día que ya nos deja totalmente a disponibilidad de esa bendición que es Dios mismo que se hace carne, que se hace hombre para nuestra salvación. En esta novena, en este séptimo día, la palabra de Dios nos invita a vivir unidos en la oración y a proclamar con alegría la buena nueva de Dios, como lo hace María, que entona el Magnífica como expresión de su amor a Dios y por haberla elegido para ser el Sagrario Vivo del Redentor. Por eso sean todos bienvenidos, pongamos, no olvidemos el signo en el pesebre, la palabra oración, un regalo con un letrerito, una frase que diga oración, que es el lema, o mejor, el valor para este séptimo día de nuestra novena. Iniciemos todo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venidísimo Dios, Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo tu mayor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en la centraña de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En Acción de Gracia te ofrecemos, Padre, nuestro deseo sincero de reconciliación y de paz, manifestando en el compromiso de cada colombiano por un trabajo conjunto que nos permita superar las diferencias y podamos respetarnos y reconocernos como hermanos. Dios, dispón nuestros corazones al perdón para no dejarnos vencer del odio y la venganza que agitan la violencia, que nos sumen en un ambiente de desconfianza y nos desaniman en la construcción de la paz. Te pedimos que en esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nosotros una ocasión oportuna para renovar nuestra fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de María con su prima Isabel la lleva a elevar a Dios este cántico que recoge toda la historia de la salvación en la que ese Dios escondido desde la eternidad desea abrirse paso en medio de la humanidad. Se sirve de la pobreza, la humildad y la sencillez de una mujer, signo de fecundidad, y así instaurar su reino entre nosotros. Cuando Dios llama y elige, transforma las vidas, esperando una respuesta que lleve al reconocimiento de nuestra condición frágil y vulnerable, pero con la esperanza que nunca se estará solo. Y es en la oración donde el Señor va transformando la vida. Y María es ejemplo de la oración viva, porque es la mujer de la escucha y de la gratitud, como escuchamos en el Evangelio. Que al igual que María, también nosotros experimentemos el amor del Señor a través de su palabra y lo contemplemos vivamente por medio de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, que es motor y culmen de nuestra fe. Este encuentro es el camino para configurarnos con Él, sentirnos privilegiados, porque el Dios anhelado que estamos esperando, en estos tiempos, está con nosotros. Recordamos este tiempo de Navidad, viviendo la experiencia de ser como María, aceptar a Dios que quiere hacer morada en cada uno de nosotros y así expresar ese agradecimiento a Dios por lo que ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas y como comunidad prepararnos a vivir el Congreso Eucarístico. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Madre de la Dulza Espera, nos acompañe en este camino. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh paciencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado Oh divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero santo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro De Israel, anhelo, astor del rebaño Niño que apacientas, con su ave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo Para liberarnos de toda opresión Todos somos hijos del Padre Celeste Y todos hermanos, familia de Dios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ábrese en los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío, como riesgo santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Haz de nuestro hogar una gran familia Siembra en nuestros suelos tu amor y tu paz Darnos fe en la vida Darnos esperanza y un amor sincero que nos una más Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven que ya María previene en sus brazos Dos niños vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Niño del pesebre Niño del pesebre Nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes del dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias Siempre recordemos que nos ha salvado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Soberana María Madre de Jesús Y Madre nuestra Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios Te escogiera por Madre suya Te suplicamos Nos prepares y dispongas Para aceptar la palabra del Señor En nuestro corazón Y que nos impulse a ser promotores de verdad Justicia, reconciliación y paz Te encomendamos, Madre, todos los hogares de nuestra diócesis Para que en ellos los odios, los rencores, la violencia, la indiferencia, la pobreza, la inequidad, la exclusión y la desigualdad No tengan acogida Así logremos recuperar en nuestras familias los ambientes de paz y reconciliación que hacen de nuestros hogares espacios de comunión y unidad María, Madre de la Iglesia, haz que unidos a tu Hijo Jesucristo celebremos la Navidad con alegría, sencillez y amor Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias te damos a Dios porque te escogió para tan soberanos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados en tan excelente grandeza Ayuda a los padres y madres de familia para que unidos en el amor oblativo y en el respeto Cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos Entregándole los valores humanos y cristianos que caracterizan a los buenos ciudadanos Y los hacen junto a los seguidores del Señor, sal y luz del mundo San José, concede a quienes trabajan por la justicia y la paz La gracia de la valentía y la perseverancia Para que superada toda adversidad Sean constructores de paz En una Colombia reconciliada Y reconciliadora Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Niño Jesús Navidad es la celebración de tu encarnación En medio de nosotros Es la presencia gozosa de tu amor En nuestra familia Y en nuestra comunidad Navidad es la certeza De que el Dios del cielo y de la tierra Es nuestro Padre Porque tú, divino niño Eres nuestro hermano Invitados por ti a vivir la fraternidad Practicando el respeto La justicia y la solidaridad Te pedimos nos ayudes a vencer Todo aquello que nos impide reconocernos Y aceptarnos como hermanos Ayúdanos a llevar una vida santa Y concédenos por los méritos infinitos De tu infancia La gracia del perdón La reconciliación Y la paz que tanto necesitamos Nos entregamos a ti Oh divino niño Seguros de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás favorablemente Nuestras súplicas De vivir en paz y armonía Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre por los siglos de los siglos Amén Novena de Navidad 2023 Con lucha Sucreos de que no quedará Aguanta Gracias.